Eramos todos de papel Y fuimos hechos para andar De par en par Sin reclamar Hace tiempo me dijeron Aquí no pasa nada Que todo está guardado Para que no le pase nada Que esta tierra es de ciegos Y que el suerto está en el cielo Para guardarlo todo Y que aquí no pasa nada Somos un misodio de dientes Con ganas de gritar Con ganas de matar Pero hace tiempo que aquí Nos educan Para mentir Hace tiempo me dijeron Aquí no pasa nada Que todo está guardado Que todo está guardado Para que no le pase nada Que esta tierra es de ciegos Y que el suerto está en el cielo Para guardarlo todo Y que aquí no pasa nada Que todo está guardado Y que el suerto está guardado A la gente no pasa nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video